Música Hola, somos K-Club, bienvenidos a nuestro canal El día de hoy vamos a reaccionar al video de BTS My Drop El remix de Steve Aoki En 3, 2, 1 Oye, esa entrada me recuerda como al video de No Que ellos están en una clase y que... Ah, que en verdad, tiene como cierto parecido Ah, que bueno eso cambió Oh por Dios Me encanta cuando le dan esos toques como misteriosos Eso, eso, es que es cosa apocalíptica, no sé, a mí me encanta eso Ay, J-Hope, que relajado Me encanta como está vestido B y Jungkook Ay, B se ve en chavo Oh Ay, Suga Ay, Suga Ay, Suga Ay, Suga Ay, D een oma Waaaaa Ay, cute, waaan Me encanta con esa camarera Me encanta lo que hicieron con la voz de él ¡Uy, Jimin! ¡Qué bruto que es! O sea, se pasa de guapo ¡Uy, qué guapo! ¡Ajá! ¡Uy, qué guapo! Me encanta este video Está muy bello ¡Qué guapo se ven! O sea, esto salió el 24 de noviembre y hasta ahorita lo estoy viendo Yo también hasta verlo veo Es que no podía no reaccionar, ¡está muy bueno! ¡Uy, Rap Monster sale guapo! Me encantan todos, estos saben demasiado, son muy geniales Esa parte me encanta mucho, está muy genial Y vean a Chuka cuando está vestido de blanco, demasiado genial ¿Dónde está? No lo veo ¿Dónde está vestido de blanco? Cuando están en las... en las... en las... en las ambulancias ¡Me encanta! ¡Me encanta este paso! ¡Me encanta este paso! ¡Uy, vieron que en el espejo no se vio la cámara! ¡No! ¡No se vio la cámara! ¡No?! ¡Ay, Dios! ¡Qué guapo! ¡Ay, no! ¡Está muy buena! ¡Ay, no! ¡Está muy buena! ¡Ay, qué guapo se cambia! Esto es como un fuego como con... Con Not Today Con Not Today también ¡Está cayendo con fuego! ¡Wow! Esa parte parece como de zombies, así como cuando ya está todo abandonado. Apocalipsis. Ajá. ¡Dios! ¡Qué precioso! ¡Ay, Dios! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¿Qué vamos a ver? Esa panda en el cabello. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué precioso! ¡Después de tanto color! O sea, ahí en este, en el zafín negro queda muy bien. Sí, notaron que le dieron como más líneas a Ginny y a B. ¡Sí! ¡No, no, no te digas! ¡Uy, qué bueno! Sí, sí, dieron más líneas, muchísimas más líneas les dieron que... ¡Me encantó! ¡Me encantó el remix! Sí, a mí me encanta más el remix porque yo siento que... En el disco como que no mucho me gustó, pero así en remix me gustó mucho. ¡No me gustó mucho! ¿Cómo estás hablando? ¡No mucho me gustó! ¡No mucho me gustó! ¡Es el impacto del video! ¡El impacto! ¡No! ¡No! Me gustó mucho que hicieran el remix con Steve Bucky, la verdad le dio otro, no sé, otra visión completa a la canción y el hecho de que metieran videos o tal vez referencias de videos anteriores, por ejemplo, a mí el inicio se me pareció muchísimo a Nobu y después cuando estaban con las patrullas también a Nobu Dream y después Fire obviamente, hicieron muy buenas esas referencias y me gustó mucho como las manejaron. Igual con el mic drop estuvo genial y creo que lo hicieron como dos o tres veces antes de que Suga dejara caer el micrófono. Sí, estuvo muy bien. Me encanta, me encantó, me encantará, es un buen remix, me encanta, en serio, es demasiado bueno. Siento que le dieron más líneas a B y a Gene, bueno, en este disco... Sí, Gene se nota incluso que le enfoque más en el video porque en los videos anteriores, bueno, DNA no, pero en los anteriores muy poco lo enfocan, no sé por qué, pero bueno, en este sí me gustó mucho. Siento que... Me gustó más la versión remix que la versión del álbum, no sé si... Yo no escuchaba la versión original. Bueno, es que mi sobrino sí es muy ARMY, entonces él sí pasa escuchándola, entonces yo la escucho mucho, pero sí me gusta más esta y se ven súper guapos, o sea todos se ven preciosos, mi parte favorita es donde están como en las ambulancias y como que están como en una pista y están como los carros de policía. Ah, que sale Rat Monster. Ajá, me encanta. Bueno, a mí me gustó mucho como los tipos de cambios que hacen, los efectos estuvieron demasiado chivas, o sea cuando se ven como los micrófonos ahí como suspendidos, demasiado chivas. Es que estuvo muy... Sí. O sea, hicieron muy buena la referencia. También cuando ellos están bailando y les sale Aoki atrás. Es demasiado chiva para mí. Sí, que está con fondo negro. O sea, siento que se ve demasiado genial, la verdad. Y esta fue nuestra reacción al remix de BTS con Steve Aoki, esperamos que les haya gustado. Sé que estamos reaccionando muy tarde después de la salida del video, pero bueno, hemos estado con muchas cosas en la universidad y en el trabajo. Sin embargo, ya estamos de vuelta y queremos leer sus opiniones y comentarios en la cajita de aquí abajo. Muchísimas gracias por suscribirse y si no lo han hecho, recuerden hacerlo. Dejarnos un like en el video y vernos en el siguiente. Chao. Chao. Video de BTS My Drop de Remix de Steve Aoki. De Remix. ¿Por qué no está tanto decir esa parte? Vamos a reaccionar al video de BTS y Steve Aoki Remix. Crispo. 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 right. ¡Aaah!